Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver Comentaron entonces algunos discípulos ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de me voy con el Padre Y se preguntaban ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver Pues sí, os aseguro que lloré, lloreréis y os lamentaréis vosotros Mientras el mundo estará alegre Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría Hermanos queridos, hoy el Señor nos regala En este fin del tiempo pascual Nos regala una llave Un regalo importantísimo, fundamental Una password Para entrar en el programa de nuestra vida Para comprender nuestra vida Dice, no comprendemos lo que nos está diciendo Nuestra vida está ligada a la vida de Cristo En la vida de Cristo está revelada nuestra vida Entonces si no comprendemos Lo que ha pasado con Cristo Lo que dice Cristo Con este poco Todavía Dentro de poco ya no me veréis Pero poco más tarde me volveréis a ver Si no entendemos esto No vamos a comprender, a entender nuestra vida El verbo usado para decir Comprender en griego Entender Es oida Está ligado a la visión A la visión completa, plena, clara Comprender Comprender es ver con claridad Ver dentro de la historia Ver dentro de los hechos Ver la luz Ver el sentido Ver La El significado De lo que pasa Eso significa comprender Bueno El señor hoy Nos regala Esta llave Esta password Y es el regalo más importante Como esas películas ¿No? ¿Cuántas películas para El código El código este El código es otro La password El secreto Esas películas donde Un número Un código Una password Es fundamental Por el bien o por el mal Para impedir Que se destruya una ciudad Una bomba O lo que sea De terroristas O de enemigos O Para Curar una enfermedad Para entrar Para entrar Dentro de un No sé qué De un lugar secreto Donde está Donde está escondido La fórmula Para Para salvar A una enfermedad O lo que sea ¿No? Esas películas Bueno Imagínate Que hoy El señor Te regala Dentro de la iglesia Esta Fórmula Esta password Esta llave Este criterio Para entender Para entender Esta puerta Para entender Tú puedes abrir La puerta Que te revela ¿Qué? El sentido de tu vida El sentido de la vida De tus hijos De tu matrimonio ¿Por qué? ¿Por qué tus hijos O tu hijo Por ejemplo Hoy Están en esta situación? Espera Pero Que esto No quiere decir Que tu mente Irá abarcando Completamente El sentido Cada rincón De su vida Tú vas a entender Todas palabras Todo ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Es más Tendrás En la iglesia Gracias a la palabra Esta palabra Que la iglesia Hoy Te Te entrega Te anuncia Que se va cumpliendo Y que ya Ya se ha cumplido En tu vida Y que a menudo Nosotros nos olvidamos Porque Uno de los papeles Más fuertes Del demonio Es hacernos Olvidar Lo que Dios Ha hecho Con nuestra vida Bueno En la iglesia Nosotros Recibimos Esta llave Esta password Este código Lo experimentamos Lo escuchamos Lo recibimos Lo acogemos Lo experimentamos Y así podemos Entender Aún Las cosas Que no Entendemos Inmediatamente Que no Que no Logramos Aceptar Inmediatamente Las cosas Que nos hacen Sufrir Vosotros Lloreréis Si, 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 si Es cierto Os aseguro Que lloreréis Y os lamentaréis Mientras el mundo Se alegrará El mundo dirá ¿Ves? ¿Ves? Que esto es una mentira ¿Ves? ¿Ves? Que sí, sí, sí Tanto camino Mucho camino Mucha palabra Mucha educación cristiana Mucha transmisión De fe De la fe Pero guana Mira Mira a tu hijo Mira a tu hijo Ya está haciendo sufrir A su mujer A sus hijos Se quiere ir de casa No soporta A su mujer Mira Se ha puesto en este pecado En este orgullo En este vincón de orgullo Y Te has equivocado Hubieras tenido Que decirle Que Te estás mirando a ti Tus errores Tus fallas Has dicho Cuando no tenía que decir Y has Callado Cuando tenías que hablar Has ido pocos palos Cuando era pequeño No le has transmitido La fe Como tú Querías transmitirle Tus pecados Recaen sobre él A ver Todo es cierto Y todo no es cierto En el sentido Que sí Seguramente Tus pecados Han afectado A tus hijos Y a tus hijos Este hijo que está en crisis Seguramente O a tu marido O a tu mujer A tus parientes A tus hermanos Pero Todavía Falta un poco Y no me veréis Dentro de un poco No me veréis Y dentro de un poco Me volveréis a ver Este poco Ese trocito En griego Es micron Y micron Es interesantísimo Porque Es la unidad de medida En que se mide ¿No? Una cosa pequeñísima Un relámpago ¿Os acordáis? Lo que dice San Pablo Lo que escribe San Pablo Y que nosotros En el camino Neocategorial Cantamos En un instante En un váter De ocho De ojo En un momento En un relámpago Tocará la trompeta Se oirá Se oirá La trompeta Porque la trompeta Tocará Se oirá Y los muertos Resurgirán Resucitarán Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Por eso Nosotros cantamos La muerte Ha sido Destruida Por la victoria Aleluya Aleluya Ese es el criterio Esa es la password Hay un poco Hay un micron Fundamental Donde nosotros No vamos a ver A Cristo Un micron Un tiempo Que a nosotros Parece muy largo Quizás Pero es un micron En comparación Con la eternidad Es un micron Es un lamada Es un Un momento Un instante Donde se llora Donde estamos afligidos Donde nos parte La El corazón Como la Virgen En la piedad Que abraza a este hijo Tú vas a abrazar a este hijo Lo abrazas Llorando Pero siempre Piensa A la imagen De la película De la pasión De Meg Gibson Esta figura Maravillosa De la Virgen María Que tiene En los ojos Una mirada Que va más allá Que está El dolor Mano es Desesperación Es una afligión Mano Mano Se termina Se termina allí No se detiene allí Allí Está mirando más allá Esto es comprender Hermanos queridos La fe La password De la fe El código De la fe Que te despido Santo Que te atestigua Que este micro Es necesario Y si no veo a Cristo ¿Sabes por qué no veas a Cristo? Porque Cristo Entra en este Cono de sombra En este Hay un punto ciego ¿No? Como una eclis De sol Donde Estás pasando a Cristo Exactamente En el mismo lugar Donde está tu hijo Tu hijo No ve a Cristo Por eso está sufriendo No lo ve No quiere verlo No lo ve Está muerto En el pecado Cristo está dentro De esta muerte Está en la tumba De tu hijo Por eso no lo ves Está en esta eclipsis Total de sol Pero es porque Está más cerca aún Nunca ha sido tan cerca A tu hijo Exactamente Porque no lo ves Si no lo ves Es porque está Más Presente Más A tu lado ¿Entiendes? Esto Lo has experimentado Muchas veces En tu vida Exactamente Donde tú y yo Hemos pecado Hemos muerto En juicios En murmuraciones Lo que sea Es que Cristo Estaba allí Esperándonos Y de hecho Te quiero Te perdono Te amo Te amo así como eres Sé que estás esclavo Sé que tu libertad Como la de tu hijo Ha sido usada mal Para darte placer Para hacer lo que le daba la gana Como Adán y Eva Sí lo sé Por eso estoy allí A ella le pensaba El amor de Dios Le dice Como tú le dices A tus hijos No haga esto No haga esto Porque si no morirás Te lo está diciendo Y es justo Pero tu hijo lo hace Por cuanto tú hayas Te hayas equivocado Por cuanto tú no hayas hecho esto Hayas equivocado eso Tu hijo está libre Y libre Ha decidido De tomar este fruto Como tú y como yo Pero El padre Está ya caminando en el paraíso Ya está buscando Es increíble En vez Dice Si lo tocarás Morirás Entonces quiere decir Que el padre Ya ha ido en la muerte Porque Si está esperándolo allí A la muerte Después del pecado Ya Adán y Eva Comiendo Ya han Saboreado la muerte Bueno El padre Estaba allí Impresionante El amor Entonces Si tú no ves a Cristo Es porque está Exactamente Donde está tu hijo En esa situación En este trozo de historia En este micron de historia Donde tú no lo ves Es porque Cristo Se está haciendo carne contigo Carne contigo Carne con tu familia Carne con tu mujer Carne con tu marido Por eso no lo ves El mundo dirá Mira Mira que tonto Mira que tonta la iglesia Mira que tonto el cristiano No sé Tu pariente Tu prima Tu colega del trabajo Se reirá de ti Se reirá de ti Ah mira mira Que tontolón este Mira Todavía crea Estas tonterías Mira El quinto hijo Y es down Mira Es la misión Y nadie te escucha Los obispos Te echan Por ejemplo Mira Has entregado la vida a Cristo Y tienes un cáncer Tan joven Se ha muerto tu mujer Lo que sea En esto Donde no vemos Que es un micron Que es un soplo Que es Una lágrima Una lágrima En hebraico Lágrima Se traduce también Sangre en el ojo Pero ojo Quiere decir también Sorgente Manantial En hebraico Esta lágrima Este tiempo Es un manantial Es un útero De vida La sangre Derramada de Cristo Las lágrimas de Cristo La sangre derramada Derramada Por Cristo en la cruz Que va llevado a la tumba Es el seno Grávid Fecundo De la vida Me veréis Me veréis Y vuestra tristeza Se convertirá En alegría La alegría pascual Que estamos experimentando En estos días Eso es hermanos La tristeza de tu hijo Hoy Se convertirá En alegría Siempre Con su libertad Pero para eso No podemos hacer nada Sino rezar Pero Cristo Es fuerte Es más fuerte De la dureza de corazón Sabrá cómo hacer Para que tu hijo Un día Pueda verle Y ver convertida Su tristeza Su tristeza Y tu tristeza En alegría La alegría De quien vea a Cristo Vea a Cristo De su ciudad Y dice Oh La muerte Ha sido vencida Mis pecados Perdonados Puedo amar a mi mujer Puedo Puedo pedirle perdón Puedo Y Cristo Haciendo todas las cosas El matrimonio De tu hijo Tu matrimonio Tu vida Este cáncer Va a ser Una Explosión de vida Donde tú lo veas A Cristo Donde tú verás A Cristo Donde tú Te llenarás De alegría Y la gente Que está a tu lado Entenderá Entenderá Que algo pasa Que Dios existe Lo verá En tu alegría Porque lo ha visto En tus lágrimas Porque en tus lágrimas Ha visto sus lágrimas En tu alegría Verá La profecía De su alegría Tu alegría Será un anuncio Que sus lágrimas También serán Convertidas En alegría Feliz día De su alegría De su alegría Suscríbete